Todavía no está claro, pero quiero añadir un poco más. Esta mentalidad de que el gobierno ayuda a la gente a obtener lo que la gente quiere, usando recursos que no son del gobierno porque el gobierno no genera un centavo. Todo lo que tiene el gobierno es de los contribuyentes, absolutamente todo hasta el último centavo. Es dinero ajeno. Pues esa tendencia, diría, de los políticos, que la han llevado a su cumbre en este momento irresponsablemente a Evo Morales, a Correa, a Chávez, a Castro, a Daniel Ortega y a otras cuantas joyas más que tenemos en América Latina. Toda esa irresponsabilidad que fomenta el Estado se conoce muy lamentablemente como el Estado de Bienestar, el Estado Benefactor. En alemán, que es donde empezó, Welfare Staat, en inglés, Welfare State. Lo voy a poner en una forma drástica, casi como si fuera Enrique Gersi, que es muy humorista. El Estado Benefactor, el Welfare State, que surgió en Alemania a fines del siglo XIX y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta el día de hoy, ha castrado, ¿entienden lo que significa castrar? Perdón con las señoritas. Ha castrado a los hombres y mujeres de los países donde existe. Porque le ha quitado responsabilidades a los individuos, sentido del cálculo económico responsable para hacer su propia vida. La gente, lo voy a poner así. No sé si alguno de ustedes lee la Biblia alguna vez. Yo de vez en cuando sí la leo. Pero sí saben el episodio de que los judíos, bueno, los hebreos, no eran judíos todavía, eran hebreos. Entonces, los hebreos fueron sacados de Egipto por Moisés y estuvieron 40 años en el desierto. Y entonces hubo rebeliones y murmuraciones contra Moisés. Porque decían, hombre, aquí en el desierto estamos libres de los egipcios. Es verdad, no somos esclavos, somos libres. Pero ¿de qué nos sirve si nos estamos muriendo de hambre? No sería mejor volver a Egipto, volver a ser esclavos y tener por lo menos algo que comer todos los días. Ese es el silogismo que pudiéramos decir que estaban empleando ellos. Egipto, premisa mayor, premisa menor hambre, premisa, conclusión, Egipto no soluciona el hambre a costa de la libertad. Desde entonces, esto es simplemente una metáfora, desde entonces el dilema a que nos enfrentamos como adultos, y a ustedes son adultos, hombres y mujeres, es que prefiero yo, más libertad sobre mis actos y yo asumo la responsabilidad sobre las consecuencias de mis actos o menos libertad, pero tener seguro el pango. Bueno, Aristóteles dijo que hay gente que nace naturalmente para esclavo. Pues la gente que nace naturalmente para esclavo es la que dice, prefiero la seguridad a la libertad. Son los sistemas llamados socialistas, o los que votan por esos sistemas. Pero hay otros hombres que nacen para ser libres, yo creo que la gran mayoría, hombres y mujeres. Y dice, usted déjeme a mí libre, hacer lo que yo quiera, que yo me encargo de mi vida. Yo no dependo de nada, ni de nadie, sino de mi propio esfuerzo, de mi propio trabajo, de mi propio estudio, de mi propia honradez, responsabilidad, etc. Creatividad. Ese es el dilema en el fondo. Es verdad que nadie puede ser totalmente autárquico, nadie puede decir, yo no necesito absolutamente de nadie, eso es falso, todos necesitamos de todos. Pero no de un Estado benefactor, de un Estado papá, de un Estado mamá, que nos dice, ¿cuándo construir la casa?, ¿cuándo no construir la casa?, ¿dónde trabajar?, ¿dónde no trabajar?, ¿a qué horas comer y qué no comer? Que son los sistemas socialistas. Y los sistemas socialdemócratas, un poco socialismo suavizado, que se llaman welfare state. La elección, el dilema que ustedes, en el siglo XXI, tienen es igual que el dilema que tuvimos nosotros en el siglo XX, y nuestros padres y abuelos en el siglo XIX, y en el siglo XVIII, y hasta los egipcios, y los hebreos del desierto de Sinaí. ¿Qué queremos principalmente? La libertad para ser dueños de nosotros mismos y fojarnos de nuestro destino con nuestro esfuerzo. O la seguridad de alguien que vela por nosotros, nos alimenta, nos viste, nos da trabajo, nos da techo, pero nos quita la libertad para poder decidir lo que nosotros queremos, cuando nosotros lo queremos y como nosotros lo queremos. Eso es lo que está disfrazado en todo esto que estoy diciendo yo. Es una cosa muy simple. Entonces, el gobierno americano quiso asegurar vivienda propia a todos. Pero no solamente vivienda propia a todos. Empleo, pleno empleo a todos. Pero no solo pleno empleo a todos. Salud a todos. Pero no solo salud a todos. Educación a todos. Todo lo hace el Estado. Esas eran responsabilidades del individuo hasta que empezó el Estado bienes factor. Ahora el Estado se tomó esas responsabilidades para sí, le cayó la boca al individuo que quería ser libre y como la mayoría ciega, que no piensa, que piensa al corto plazo en todo caso, quería sobre todo seguridad, se dieron todos los ensayos colectivistas y socialistas del siglo XX y se están empezando a dar en nuestra Iberoamérica los ensayos socialistas y colectivistas del siglo XXI. En el fondo, la decisión de qué camino van a seguir nuestras sociedades está con cada uno de nosotros. Y por eso les dije que conviene que se metan en política. Porque si nosotros votamos en favor de la libertad y con menos ayuda y protección del Estado, nos crearemos un mundo mucho mejor nosotros mismos que el que puede crearnos para nosotros el Estado. Hay muchas razones y algunas de ellas están enumeradas en el texto que yo les dejé sobre la ética del lucro, que no lo voy a tocar, porque quiero aclarar este punto. Para mí lo importante es que la crisis internacional de hoy, que es mundial, que algunos creen que es casi tan seria como en los años 30 y puede ser que lo llegue a ser, es que el Estado benefactor, el Estado dirigista, el Estado que decide por los ciudadanos cuánta habitación, cuánta comida, cuánta educación, cuánta salud, cuánta carretera, y no lo decidimos nosotros sino hoy por nosotros, es el que está en quiebra. Eso me hace a mí liberal, en el sentido genuino del término. Aquí quiero hablar también de otra cosa, porque eso se ha dicho, por lo que yo vi en las discusiones, ¿en qué se diferencia un liberal de un socialista, de un nazista, de un fascista, de un anarquista, de un lo que quieras, de todos los istas que ha habido y haber, monarquista y aristocratista, lo que quieras, en que los demás son ideologías, que creen saber cuál es la mejor organización social y política del Estado y si es necesario la imponen a la fuerza. El liberal no sabe cuál es la mejor organización social y política para cada sociedad. El liberal lo que propone es que dejen a la gente libre y que la gente libre encontrará para su sociedad que es lo mejor, pero libres. Un Estado que crece mucho y que decide por las habitantes, nunca puede ser liberal. Porque la libertad liberal consiste en que, ¿qué es el liberalismo? Lo que la gente hace cuando los dejan libres. ¿Qué es el liberalismo? Tú quieres estudiar en Inglaterra, que te dejen ir a estudiar a Inglaterra. Tú quieres ahorrar y no gastar, que tú ahorres con lo que quieras. Que tú quieras invertir, pues invierte. O no quieres invertir, que quieres cambiar de trabajo. O no quieres cambiar de trabajo. Que quieres cambiar de lugar. O no quieres cambiar de lugar. Que lo hagan. Y veremos qué sale espontáneamente de ahí. Las grandes instituciones que nos hacen a nosotros progresar, que nos hacen progresar, que nos hacen felices, que nos hacen sanos, que nos hacen prósperos, que nos hacen mejores, todas, han surgido espontáneamente, entre gente libre. No han surgido por el diseño de algún arquitecto genial, que lo sabía todo, y que dice, vamos a organizar la sociedad en esta forma y en otra. Gracias. Gracias. Gracias.